Huertos Orgánicos Familiares es un proyecto que nació con el fin de incentivar a la ciudadanía a cultivar sus propios alimentos, además de generar la oportunidad de emprender. Esta iniciativa ya ha sido llevada a algunos barrios de la ciudad, como es el caso del sector La Florida y Paraíso del Valle. Actualmente el sector Divino Niño también se ha sumado al proyecto. Dentro del barrio Divino Niño de la parroquia San José, he tenido gran apertura, ya que actualmente me encuentro con 10 huertos familiares orgánicos sembrados. La gente ha tenido esa iniciativa de solicitar, de pedir, de decir, bueno yo también tengo, no mucho espacio, pero tengo. Entonces hemos tenido esa apertura que da gusto trabajar con gente que verdaderamente le interesa, con gente que agradece el beneficio de poder tener una actividad extra dentro del hogar y también que les pueda dar una entrada o una disminución económica al momento de gastar dinero. En este barrio hemos realizado la entrega de kits de semillas y la visita de nuestros técnicos para el sembrado de las plantas entregadas a quienes son nuestros usuarios en el sector. Es excelente porque con eso nos da una alegría, porque con eso nos entretenemos, podemos tener más allá una lechuguita, una colcita, donde jalar, escoger, o sea, compartir con los demás que no la tienen. La crisis económica nos ha dado mucho una lección buena para hacer estos huertos y también para poder conservar. Y está muy bien, yo deseo que el señor alcalde también siga adelante con estos programas, incentivando a la gente, porque esto es muy bueno. Este es el apoyo a la agricultura. Invitamos a la ciudadanía catamayense que quiera formar parte de esta iniciativa a inscribirse a través de nuestra Dirección de Gestión Ambiental, ubicada en la ex exención universitaria. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo. Armando Figueroa Gurto.